¿Cómo ves a la selección argentina para el partido de mañana? Más o menos, porque todos esperan de Messi, pero ahí tienen que... Hicieron bien de buscar a jóvenes, porque medio que ya los veteranos están medio mancarrones. ¿Vos decís que hay que cambiar jugadores, hay que poner, darle oportunidad a otros jugadores nuevos? Hay muchos pibes ahora que la rompen jugando, en Europa, en toda... ¿Por ejemplo? No sé, ahora que lo llevaron a Lario. A Lario la está rompiendo en River. Está bien lo que es eso. ¿A Icardi? Icardi la está rompiendo, pero capaz que le buscan respetar. ¿Y cómo ves a Bausa como director técnico? A Bausa no le tengo ni la mínima confianza. Tiene que buscar a Budo, no sé. En definitiva, ¿no te gusta cómo está jugando la selección? No. Gracias. ¿Qué pensás de la selección argentina? Mucho que desear. La verdad, mucho que desear. ¿Por qué? Y me parece que Bausa está un poco equivocado. ¿En qué? Y con los jugadores se equivoca. Que yo lo convocó... ¿Qué cambio harías vos, por ejemplo? ¿A quién incorporarías? Y la verdad que no sabría qué decir. No sabría qué decirte. ¿Y el para mañana, contra Bolivia, cómo lo ves? Y la altura está jodido. El tema de la altura, la falta de costumbre por ahí. Si bien son jugadores de primera... Son profesionales. Y sí, son profesionales, pero la altura juega en contra. Y los bolivianos están acostumbrados, así que... Qué sé yo, por ahí. Muy bien. ¿Cómo ve a la selección argentina para el partido de mañana? Bien, obvio, bien. Con Messi todo es posible. ¿O no? ¿Qué opinás vos? Yo te pregunto a vos. Messi es el mejor del mundo, por algo el mejor del mundo. Está bien. ¿Y el director técnico Bausa? Y Bausa y Gale Tiempo. Yo creo que no lo dejan ser. También viste, linchan bastante los medios, masivos. ¿Te gustaría incorporar a algún otro jugador? Y creo que estamos completos. Con eso está bien. Porque hay que mantener la base para llegar al Mundial, obvio. O un año. No, le falta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dicen que juega bien y le falta un montón. O sea, son todos jugadores individuales. Nadie se... No hay equipo. ¿Incorporarías a algún jugador nuevo? A Icardi. ¿Eh? Lo que pasa es que tiene miedo que lo gorree, viste. ¿Por eso? ¿Y cómo ves al director técnico de la selección, Bausa? No. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo lo ves? Decí lo que vos quieras. No, no. Lo que pasa es que yo no le presto tampoco mucha atención. Ya te digo, no juegan por la camiseta. No tienen interés de apostar a jugar por la selección. ¿Vos? ¿Cómo lo ves? Yo, igual. Igual. Juegan mucho, mucho jugador individual y no se preocupan por sacar adelante el equipo ni a la selección. Para mí tiene que ver más como Mascherano. Sí, pone todo, pero... Bueno, y a quién incorporarías vos. Se hablan de muchos nombres de jugadores argentinos que están acá, en el país. ¿Quién te gusta? También Icardi. Bueno, Icardi está afuera. Sí, no, pero... ¿Alario? ¿Se nombra mucho Alario? Sí, pero Alario mucho no me convence. Si tuviera que poner a alguien, pondría a Icardi. ¿Bausa cómo lo ves? También, como te digo. Por el único que me llevaría sería por Icardi. Lo otro sí, tiene mucho aguante, mucha garra, pero... Es por lo menos el que yo veo que podría llegar a... A llevar un poco más adelante al equipo. No sé. ¿Qué te parece la selección? Buenísimo. ¿Te gusta la selección argentina? Mañana juega con Bolivia. Me encanta. Aguante Messi, Machelano, el mejor. Ponen todo, garra, huevo corazón, todo. Pero algunos dicen que está jugando mal. Y la gente dice, dice, pero hay que estar adentro de una cancha. Yo los banco. ¿Bausa? Y soy de nivel. Mucho no. Pero bueno... No tiene nada que ver la camiseta. No tiene nada que ver, por supuesto. Está llevando adelante a la Argentina. ¿Un resultado para mañana? Ganamos 2 a 1. Una pregunta importante. ¿Qué opina de la selección argentina? ¿La selección argentina? Bueno, todo bien, diría, ¿no? ¿Sí? Porque va a andar mal. Mañana juega con Bolivia. Así es. Y va a ganar, seguramente. ¿Bausa? ¿Eh? ¿Le gusta Bausa? Sí, sí, sí. ¿Había ningún cambio en el equipo? No, no. No soy muy perita en la materia, pero me gusta, como está conformado. Gracias.